De esta vida no me quejo, no soy ningún pendejo Me toco vivir así y así llegaré muy lejos Para todo hay perfecto, yo seguiré haciendo mi sueño Horas al día nublado, me desperté yo contento Un toco en el mañanero, con el pinche neto y güero Y un cafecito al lado, pa' seguir mi día entero Las borras van primero, de todo soy sincero Si no te educaron, entonces cáigale culero La vida está muy buena y no hace falta el dinero Y tú vienes después, con tus metas y tus dueños No te pongas muy triste si no ves cambio el comienzo Hay que derrotar y cada día ir creciendo yo Yo te vi venir, yo me puse high Yo me puse high Esa sonrisa en ti que me hizo viajar Después me la prendí, fuimos a quemar Real smoking weed, escape in my life Semprano por la mañana, me levanto el día está gris Me dorme a gusto anoche, por eso estoy hoy ando feliz Desperté viendo feliz, almorzándome un huevito Con el cristiano un gallito y el güerito vomito Me explico, 10 de junio, la puta fecha No quiera hacer nada porque la cosa ya estrecha El estilo, la rima y el flow, esas son mis flechas Y la disparamos dejando a la gente satisfecha ¿Qué pasa ey? Dominando el mundo entero La melodía la quiero pero una nena me atrapa Lo que prefiero es ser contigo sincero Y te digo la verdad es que estás demasiado guapa Soy tu héroe sin capa y el rapero del día Me gusta fumar maría y correr de la policía Y me vale lo que digan pues la verdad no es culpa mía Y es que es lo que esperaba y también lo que quería Le dije neto a Kylie hay que hacer que la rima estalle Tengo dos familias en la casa y en la calle Si eres mi amigo no quiero que tú me falles Te arrepentirás cuando me veas en Miami En la cima es donde yo voy a estar Junto con los amigos que estuvieron al final Esta vida no me voy a retirar De la música buena que me hace mi gozar Que nos hace gozar la rima que ahorita ya suena No hay pena esta noche Pancho es el que cena Y con drema la pasamos a gusto en la fiesta Se prendió la orquesta ya empezaron las apuestas Tengo una propuesta mami que te va a gustar Fumamos hierba y lo hacemos así Solo contigo es que yo quiero estar Me detumbraste aquel día cuando yo te vi Cuando yo te vi Cuando yo te vi Cuando yo te vi Cinco que seis catorce Ya Neto Gómez Skrrr Skrrr Gracias.